La sartén es uno de los instrumentos más utilizados para cocinar. Lo que hagáis con ella fuera de la cocina no nos interesa. Pero si queréis que os dure, vais a tener que cuidarla un poquito. Deja enfriar la sartén antes de echarle un chorro de agua del grifo. Los contrastes térmicos estropean y deforman las sartenes. Mejor esperar y luego limpiar. Los estropajos y esponjas abrasivas se cargan las sartenes. Utiliza una esponja de nylon. Si se te resisten los restos quemados, ponla antes en remojo con agua, jabón y vinagre. Este librito de instrucciones sirve para algo más que para calzar la mesa. Comprueba si tu lavavajillas es compatible con ollas y sartenes y si tu sartén es apta para el lavavajillas. Si es así, recuerda utilizar detergente líquido, no en polvo. Utiliza una solo para cocinar huevos, tortillas y crepes, ya que el huevo es muy delicado y se pega enseguida si la sartén no está en buenas condiciones. Utiliza el tamaño adecuado de quemador. Si la cocina es de gas, regula la llama para que nunca suba por las paredes. Importantísimo para que tu sartén dure más que cuéntame es utilizar utensilios de madera, silicona o nylon, nunca de metal. Y no cortes encima de la sartén, ni siquiera para ver si la pechuga de pollo está hecha. Mejor sácala y ponla en un plato. Si pones el fuego a toda caña, tu sartén puede alcanzar más de 300 grados y se quemará. Caliéntala siempre a medio gas hasta que alcance la temperatura deseada. Si apilas tus sartenes directamente, te durarán menos que una película de Belén rueda en cartelera. Debes poner una protección entre ellas para protegerlas. No hay que escatimar con las sartenes. Lo barato aquí te saldrá caro. Una sartén debe pesar, ser antiadherente, tener un asa sólida y doble fondo. Las mejores son las de acero inoxidable, hierro, titanio o teflón, que a pesar de lo que has leído en tu muro de Facebook, no da cáncer. Si me queréis, suscribirse.